No sé cómo explicar lo que me ocurre dentro Todas las sensaciones extrañas que tú me haces sentir Las ganas que me dan de que no exista el tiempo Para flotar entre tus labios y que nunca me tenga que ir La fuerza de gravedad se altera Todo me lleva hacia ti Si me ves a los ojos, te respiro cerquita Y me cuentas un poco de ti Bailando en el atardecer me enamoré de ti Y sé que en realidad no es el mejor momento Pero el momento ya valió la pena porque te hice sonreír Y si tú no sientes lo mismo Fue suficiente para mí Porque te vi a los ojos, respiré de cerquita Y te conté un poco de mí Por siempre ese atardecer me acordará de ti Por siempre ese atardecer me acordará de ti A los ojos, respiré de cerquita ¡Ahí ya esto lo mantiene! Oh 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 o Por siempre es atardecer Por siempre es atardecer Por siempre es atardecer Porque te vi a los ojos, respiré de cerquita Y te conté un poco de mí Por siempre es atardecer Me acordará de ti